Voy a cantar Voy a cantar Yo también me voy Dame un besito para poderme Voy a tomar La vía de Sonora Voy a tomar El ferrocarril Tienes tu cara Tan reluciente Comprometida Con el amor En cada mirada Es una sonrisa Y en cada sonrisa Es una ilusión Bonitas tardes Tan reluciente Donde nos vimos La primera vez Como quisiera Que con tus labios Tú me dijeras Vuelve otra vez Ay, que vamos Comprometiendo bonitas tardes Ande López Para seguir avanzando Arriba la navaja Cante una Cante una Cante una Se limpiamos Sufriendo y penando Dice Ando sufriendo y penando Pero por amor Pero por amor ajeno Pobre de mí ¿Por qué sufro? Si no me han de consolar Pueden decir lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo No hay de allá Como si andaras conmigo Quieres que yo lo decida Como si andara contigo Tienes marcada la vida Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me era prisionero Que dejarte de querer Pueden decir lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo No hay de allá Se vale bailar, parece Se vale bailar aquí No puedo Como si andaras conmigo Quieres que yo lo decida Como si andara contigo Tienes marcada la vida Ay, corazón traicionero Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Al temer a prisionero Que dejarte de querer Me quedamos enfrente y penando Seguimos y avanzamos Mis amigos Vamos a enviar El borrachito El borrachito dice Bueno, bueno Se va a disfrutar Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo por mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo por mi vicio infeliz? Si muriendo me regalaron las copas Subiría la gloria más feliz Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalaron las copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Los puños de tierra quemen Que me los echen de vino y mezcal Los puños de tierra quemen Que me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Yo en mis manos de una quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Yo en mis manos de una quisiera ver A llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener A llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Borrachito he pasado mi vida Que haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Que haré yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalan un asco Mas subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalan un asco Mas subiría la gloria más feliz Ahí quedamos el borrachito mis amigos Vamos a seguir avanzando Borrachitas Te invitamos a que disfruten esta noche de fiesta Se vale bailar Para disfrutar con Pakashi Ahorita vienen los champelanes 15 claveles le vamos a dar al viejo Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si aquí te lo prometí Aquí te lo estoy pagando La pobreza no me importa Si acabo pobre nací Yo así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Queriendote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Eso enamora todo da En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Yo me quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Eso enamora todo da Porque el amor que yo te di Eso enamora todo da Ándale pues ahí quedamos Ahí quedamos Hola No dijo nada Yo me voy a volar a un sapo Con una carreta encima Que en las orejas llevaba Dos trenes y una cocina Una pervisa al volar Se le deshizo el copete Yo para enamorar No necesito al cahuete Cada vez que vengo a verte La bandera está lavando La bandera de mi vida Ya me estás apasionando Yo miré pelear a un oso Con una garza morena No hay bocado más sabroso Que el de la mujer ajena El cielo cayó pañuelo Se lo comieron los pollos También soy cacarizo Que no me miran los ojos Desde muy niño quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios ahí en su tierra Ya como pudo sobresalió Mil cosas ganas y su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos El mal camino lo rescató A los veinti años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos Y después kilos hasta de a cien Al poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Y de inmediato se la llevó Varios millones pago el muchacho Por una casa que le compró No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nacido allá en la boca Tierra que nunca yo olvidaré ¡A dónde los desparientes están solicitando El siete veredas para el cumpleñero! Ya están poniendo Sabrosón el viejo Hierro ¡Se les vemos! ¡Arriba Chucari! Me dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Y es que quiero a la ranchera Y las ando visitando Pero no la veo de diario Nada más de vez en cuando Siete veredas distintas Que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas Son las que ando enamorando Siete días a la semana Me la paso vacilando La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Que engane al siete veredas Por siempre estará gozando Ya me estoy despidiendo Ya me estoy despidiendo Y tú dices si te quedas Como ya no tengo tiempo De esperarte hasta que pueda Cantando a los cuatro vientos Se aleja del siete veredas Se aleja del siete veredas André pues ahí quedamos El siete veredas Mis amigos Seguimos y avanzamos Cuatro vientos Y lanzamos ¿Qué? ¿Qué? Te amo Yo me estoy despidiendo Y yo te amo Y yo te amo Yo te amo Y yo te amo He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Lorena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa La dueña de mi querer Y eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ándale, pues ahí quedamos solicitada Solicitada Que bonita chaparrita aquella que está en la esquina Amorita y cariñosa lástima Que sea mi prima Antes sí, pero ahora no Como dijo la lupita lo que ya pasó Amorita y cariñosa lástima Un amor tengo en Chihuahua y otro tengo en el China La que tengo en Navajo es la que yo quiero más Antes sí, pero ahora no Antes sí, pero ahora no Como dijo la lupita lo que ya pasó ¿Qué dices, prieta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes ¿O me sigues o te quedas? Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todo esto queda arreglado Viviremos con los plebes Tú sabrás de más ¿Qué dices, prieta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes ¿O me sigues o te quedas? Ándale, pues ahí quedamos Vamos a componer una guardita que nos tornamos Que triste y solo me encuentro yo De día a día en que se marechó Me dijo, vuelvo por ti, mi amor Aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Palabras frías y sin valor Palabras frías y sin valor Fue la distancia o fue el capricho Los enemigos para el amor Aunque otros labios hayan probado La huella mi estampada está Me voy a cortar las penas Para demostrar que te quiero En la sangre hacía la prueba Ya que sabes que por ti muero Fue la distancia o fue el capricho Los enemigos para el amor Quisiera odiarla pero no puedo Pues le hago daño a mi corazón Ándale, pues ahí quedamos, ahí quedamos Me voy a decir un pedacito para él Fuiste para mí Pongo la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo un amor que no vendrá Recuerdo un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tu desprecio Te seguiré queriendo Hasta el morir Tú fuiste para mí Pongo la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo un amor que no vendrá Recuerdo un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Ya no me importa Tus desprecio Te seguiré queriendo Te seguir queriendo Hasta el morir Te seguiré queriendo 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 Cerveza helada Y mezcalito amarillo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo También de Pancho Castillo Te seguiré queriendo Gracias por ver Te seguiré tecnologia Y los hermanos Rascón, no demostrando interés Pero por debajo en cuerda, le dieron dinero al juez Primero 50 mil, y 10 mil pesos después Y si conozco el contón, la verdad te diré yo Los becerros que te faltan, Pedrito se los llevó Con una marca de alambre, que él mismo lo remarcó Ándale, vengamos un pedacito, los tres amarradores parientes Vamos a seguir avanzando, un montón de acción Seguimos, seguimos avanzando Seguimos, 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 seguimos ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el amor de sus amores En mi jardín, siempre es claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero es ingrata, ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que borra un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Domingo Corrales andaba a caballo Cuidaba sus propiedades Era un hombre ranchero de mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos bastante ganados Y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba a caballo Perdiéndose en sus terrenos Domingo Corrales andaba a caballo Domingo Corrales andaba a caballo La fiesta se celebraba Rayando el caballo cerca de la plaza La gente se amontonaba Pero las mujeres Fueron su desgracia Y me iba a pensar Y me iba a pensar Lo que en una aventura Domingo Corrales andaba a caballo Domingo Corrales andaba a caballo La fiesta se celebraba Domingo Corrales andaba a caballo Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo al verla le había gustado Y quiso robarla con pistola en mano De blanca de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron rodando, rodando y cayendo Todos se mandaron con todo y caballo Ándale pues, ahí quedamos, ahí quedamos Qué bárbaro Está bueno Ay, qué chulosos Tiene esa joven Yo no sé qué tiene Que me apasionó Quisiera besarla Y acariciarla Quisiera que estuviéramos Juntitos los dos Y una tarde al pasar por tu jardín Encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Ay, qué chulosos Tiene esa joven Yo no sé qué tiene Que me apasionó Quisiera besarla Y acariciarla Quisiera que estuviéramos Juntitos los dos Y una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Y ay, qué chulos ojos Tiene esa joven Yo no sé qué tiene Que me apasionó Quisiera besarla Y acariciarla Quisiera que estuviéramos Juntitos los dos Y una tarde al pasar por tu jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Ay, qué chulos ojos Pero seguir avanzando Pariente Me crié entre los malandrines Diario poniéndole al polvo Para que no me critiquen Yo he conocido de todo Así crecí en este business Así es mi vida y ni modo Ante una tumba muy triste De niño hice un juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso Con el polvo mato el tiempo Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Pónganme uno de perito de no Que no pintenme una raya Por mil venas Por mil venas un popote Para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo Me miran pa' todos lados Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Cuando hacemos un trabajo Lo hacemos acelerado Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Pónganme uno de perito Pero pintenme una raya Por mil venas un popote Para que se alegre mi alma Ay, quedamos corazón de perito Bonita mujer Dice, compadre, dísele Ahí viene llegando La mujer más linda del pueblo Ahí viene luciendo Su bonita cara Y hermoso cabello Me roba suspiros Y se apodera De mi pensamiento Qué mujer bonita Bonita y bonita Que pise este suelo Mía, mía, mía Esta noche será Mía, mía, mía Y de nadie más Qué noche más bella Vamos a pasar Hermosas caricias Nos vamos a dar Me anda coqueteando Con esa sonrisa Con esa boquita Y ese caminar Qué mujer bonita Bonita y bonita Quiere que la vea Quiere alborotar Qué bonita Chula, compadre Me roba suspiros Y se apodera De mi pensamiento Qué mujer bonita Qué mujer bonita Bonita y bonita Que pise este suelo Mía, mía, mía Esta noche será Mía, mía, mía Y de nadie más Qué noche más bella Vamos a pasar Hermosas caricias Nos vamos a dar Me anda coqueteando Con esa sonrisa Por esa boquita Y ese caminar Qué mujer bonita Bonita y bonita Quiere que la vea Quiere alborotar Quiere alborotar Como sufre el ingeniero Ya te vi de chaparrita Ya no te pierdo de vista No serás Pero parece De las que traigo En mi lista Sirva a mí Unas tres canelas Endulzadas Por su mano Para tomarlas Más ahorita Y más al ratito Nos vamos No te quiero ver Con otro Ni quien de de canelera De musicera O de ingeniera Ahora te vas a ir conmigo Y aunque tu mamá No quiera Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Si hay Si hay alguno Que se pique De esos Que andan en la bola Más alborotar Más alborotar Más alborotar Más alborotar No le temo a los malazos, madre mía, ni a los dolores Vamos a seguir avanzando mis amigos, mamás, mis señores Para que nací Si es de vivir llorando, pisando espinas En igual de pisar flores, ahí valían más El no haber tenido amores Y no haberme engreído Por tu ingrato corazón Que nos recuerdas, ángel mío, que nos quisimos Y nos amábamos los dos Tranquilamente, ¿a dónde, a dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Estará escondido En el pétalo de esa flor Andale, pues ahí quedamos, ahí quedamos mis amigos Me gusta andar por la sierra Ven entre los mantorrales ¿A dónde va, ingeniero? Ahí aprende a hacer las cuentas Nomás contando costales Gusta rodean las redes que ponen los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Quemando palestras Llevo las cholas Vacas de colitas De borreta Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido buen amigo Maestro en la pista Chica de Madrid Precabio Que sabe que en esta chamba No es bueno volar Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para que quiera entrar En el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gustan que presuman Tampoco me miren feo Me gustan que me platiquen Pero solo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho pa' acá de Aquilo Soy mediador de esta tora Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinola y Durango Sonora y de Tamaulipas Y Guagua te andas quedando Me quieren conocer En Juárez me ando paseando Andale con fanita yo Andale con fanita yo Corazón sólido Corazón sólido porque estás triste Nada remedias con tanto llorar Que no recuerdas que me dejaste Cuidando el nido de otro paloma Oiga mi primo Diría aquel amigo Que andaba bailando Con aquella joven Que si no quieres Que sea mi enemigo Que no te diga Que son mis amores Lo cabruda que el día se aleja Que sus amores merecen el olvido Y eso lo digo Porque a mi me pasa Con una joven Que tanto he querido Corazón sólido Porque estás triste Y nada remedias con tanto llorar Que no recuerdas Que me dejaste Cuidando el nido De otro paloma Y nada remedias con tanto llorar 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 Las rejas no se abren solas, en el candado quitó De la cárcel de Tijuana un reo se les jugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huella dejó Lo tenía prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana, ya lo saben Y las cortinas de hierro Con billetes sola se abren Anda suelto, gallo giro Que vale mucho dinero Que han hecho el tentamento Los que vayan a prenderlo Porque se fue a la montaña Y tal vez regresen muertos ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Un susto limpo nos quita Y unos millones del sueño Y la monta una manchita Al gato se iba corriendo Adiós, misión de Tijuana De la Baja California Y suelta este poca caula Pa' de tener una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Ay, que vamos complaceando Te vamos a complacear Trófugos del equipo La divina ruina también solicitaba Se lo enviamos a la calle Si huevo y dice Cuánto me gustan Los ojos de San Marena No más los miro Se me rebocige el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Mi vida no busco los dos Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechaba En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de balazo Antes de verte En brazos de otro querer Que no recuerdas Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechaban En tus deliciosos brazos En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de balazo Antes de verte En brazos de otro querer Que me dejan de balazo En tus deliciosos brazos La traigo en ocho tiros Y va con tu dedicatoria No seas tan coqueta, seas más decentita Ella le contesta con una sonrisa Hoy yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, más no me he casado Voy a pasar la vida Con un celos amargado Luego la prendieron, pero a Teodorita Yo pues se la vieron tan re mamacita Que la libertad le dieron Tomás, hoy que era bonita Roberto ha seguido, ella se ha quedado Robando suspiros, más no se ha casado Dándole gusto a la vida Con su vestido entallado Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada, quiero ser Chaofer de tu automóvil Agarrar las curvas de vacada Que sube que baja Que llega este plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde irá? Quiero ser el cual Quiero ser el cual Quiero ser el wegen de tus pestañas Que sube que baja Quiero ser tu mero, mero dueño Y de ahí, cumplir de tus antojos Que sube que baja Que llega este plan Y a dónde van los muertos Quien sabe dónde irá Música Quiero ser el vaso donde bebes y ves sal Tu boca azucarada, quiero ser tu merodo de dueño Las curvas de bajada, eso ve que baja Te llega hasta el plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Ándale pues mis amigos, ahí quedamos, ahí quedamos, seguimos y avanzamos Vamos en medio para ahí Vamos en medio para ahí Que triste y solo me encuentro yo De día a aquel día en que se marechó Me dijo vuelvo por ti mi amor, aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Palabras frías y sin valor Quisiera odiarla pero no puedo Hoy le hago daño a mi corazón Fue la distancia o fue el capricho Los enemigos para el amor Aunque otros labios hayan probado La huella mi estampada está Me voy a cortar las penas Para demostrar que te quiero En la sangre sí a la prueba Que sabes que por ti muero Fue la distancia o fue el capricho Fue la distancia o fue el capricho Quisiera odiarla pero no puedo Hoy le hago daño a mi corazón Ándale, pues, ahí quedamos, ahí quedamos Me voy a decir un pedacito para ahí Ándale, pues, pariente Detrás de esa puerta de oro Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzana de oro Pero no saco picado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones En canto llanto en los tornos Con mi pañuelo dorado Con mi pañuelo dorado Y acuérdate del corongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Con permiso Ahorita volvemos parientes